¡Suscríbete! 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 Mosa, ¿cómo fue tu gira por Colombia? Bueno, en Colombia fue un éxito esa gira, porque el primer dominicano en este género acabó que ya y llené, pero realmente afuera de las piedras y de los baños. Hicimos una actividad, duramos 5 días de promoción, pero estamos organizando la gira heavy. ¿A quién? Alcabo allá, alaraña, ahí tú te digas. ¿Dónde tú sos? ¿Cómo conocés los dos tíos? Sí, ahí está Julio Maraña y toda esa gente. ¿Cuándo va a elegir nuevamente Europa o Estados Unidos? Bueno, Europa nuevamente puede ser en diciembre. ¿Ya no va como Monza? ¿Cómo? ¿No va como Monza? No, no, no. Ya estamos trabajando ahí, ahora estamos trabajando... ¿Con quién? Con Joshua. Con Joshua. Pero con Joshua dejado, ¿te dijiste? No, 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 Joshua Lucero. Ah, yo sí. En el programa Rumba TV. Rumba. Yo no soy amigo mío. No me he invitado a su programa hace mucho, pero yo... Pues sí, en Estados Unidos... Vamos ahí... Creo que... En noviembre, por ahí. Porque ahora estábamos allá, duramos 2 meses. Hicimos 39 actividades. Después volvimos a la parada de Mexicana. Antes de llegar a Estados Unidos, estábamos en Puerto Rico. Bien, está recientemente la gente. Sí, sí, sí. ¿Se fue tu primer día en Puerto Rico? Sí, primero en Puerto Rico. Me di en heavy, me apoyo con arrojo. Es vísimo. ¿Cómo lo ve el movimiento, la moza? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve el movimiento? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué le falta? ¿Estamos bien o estamos mal? Bueno, el que está trabajando está bien, se le va a dar lo mismo. ¿Vos está trabajando? ¿Está bien? El que está trabajando. ¿Vos está trabajando? ¿Vos está trabajando? Nada más, hay que trabajar. Video de la Juca, háblame de eso. La Juca, el video. Ah, sí, sí, sí. Ese video lo hicimos allá en Estados Unidos, en la que toca Vindis. Y... Lo he producido por Baby. La gente era los mejores music. Entonces... Debe ser el video bueno. El dinero urbano en el Casandro, ya. El sonido urbano. Ya sería así. Sí, hombre. Hace mucho tiempo. Buenos videos, buena música. Buen videos, buena música. Buen artistas. Toda la vaina. Ya, con el de la tinta ha cambiado todo. Ya no hay problema con el Che, que es el malo. Es que ya el Che pasó, ya le vale. ¿De qué? El Che, y la vaina. ¿Y qué es lo que está le moda ahora? Normal, pónganse su ropa por el malo. Normal. Porque nosotros lo que somos es el resultado de lo que pensamos. Vamos a seguir cantando. Vamos a seguir, pero ahora vamos a darle a la gente un tema social. El de la Juca le puede. No, 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 da tiempo. ¿No da tiempo? No, después de los Juegos juntos. Vamos a juckear. ¿Vamos juckear? Vamos, cárcel. ¡Vamos ya! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video